Tengo algo para ti Hora de dejar atrás este Salto de habitación ahí listo Tengo algo para ti 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 ¡Suscríbete! Quería darte las gracias por ese audaz rescate. Tenía planes para Matsura, claro, pero te agradezco el apoyo. Bueno, a mí me dejó marcado, supongo. Ahí fuera pueden salir mal muchas cosas. Es importante trabajar con gente de confianza. Por eso llevo tanto tiempo en Constelación. Está bien tener a alguien que te ayude si estás en problemas. Verás cuando nos compremos camisetas a juego e instauremos el día oficial de la galleta. Es uno de los mayores logros de la humanidad. La medicina moderna, los viajes espaciales y las galletas. Constelación está a favor de las galletas, porque, bueno, valoramos los logros de la humanidad. Por cierto, me alegro de que te hayas unido a Constelación. Quería comentarlo, ya que antes no hemos tenido mucho tiempo para charlar. Formar parte de Constelación me ha dado muchas oportunidades. Y también mis buenas dosis de estrés, la verdad. No puedo ni imaginar quién sería ahora si no me hubiera unido. No habría vivido tantas experiencias ni conocido a tanta gente. Da cosa pensar lo distinto que sería. Y nunca habría conocido ni perdido a Irving, supongo. Estadísticamente sé que tienes razón. Y de poco consuelo me sirve eso. Irving se fue hace ya más de 20 años. Es curioso cómo los recuerdos afloran cuando menos lo espera uno. No te preocupes. Esto debería tenerlo ya más que superado, pero no. Y últimamente duele más. He huido de mis sentimientos sobre la muerte de Irving desde que ocurrió. Es hora de afrontarlos. He tenido la suerte de contar con un hogar comprensivo en Constelación desde que murió Irving. ¿Dónde si no iba a descubrir planetas nuevos esquivando piratas espaciales? Y ya que estamos, creo que me haría bien distraerme un poco con alguna aventura. No, 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 no. Parece que llevas chorrocientas cosas. ¿Varemos un momento a revisarlo todo? No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!